Eso fue lo que nos pidió el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que trabajemos, en mi caso, desde el Senado de la Nación, para articular este programa, este programa de empleo joven que hoy se lanza desde la provincia de Santa Fe, una apuesta muy importante de parte del gobernador, también incorporando la perspectiva de género, como explicaba la ministra Celia Arenas. La verdad es que para nosotros es muy importante poder realizar esta tarea permanente entre nación y provincia, articulando dos programas. Uno es el tesumo, explicado con mucha claridad del gobernador, que llega hasta los 24 años de edad, desde los 18 a los 24 años. El programa que hoy lanza la provincia de Santa Fe abarca hasta los 30 años y en este caso nosotros queremos complementar ambos programas. Vamos a dialogar con el ministro de Trabajo de la Nación, quien también estuvo presente en el día de hoy a través de los sistemas de la plataforma digital, pero para nosotros es muy importante que podamos trabajar fuertemente esto. Que los jóvenes santafesinos, además de tener esta posibilidad de insertarse al mercado laboral, tengan también la posibilidad de contar con las asignaciones de la seguridad social, que son también una forma de fortalecer el programa de empleo. Los jóvenes se van a inscribir en la página del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Entre 18 y 30 años es la población abarcada y de ahí vamos a tener una instancia de intermediación con las empresas de acuerdo a cada una de las capacidades que tengan. Y también para aquellos que pretendan aprender un oficio va a haber instancias de capacitación y de práctica. Es decir, con la simple inscripción, acompañando su currículum, sus datos personales, ya están en condiciones de participar del programa. La etapa de inserción laboral, la provincia financia el 85% del salario mínimo vital y móvil, que son alrededor de 20.000 pesos. El resto lo completa la empresa para cubrir la escala salarial. De manera tal que estamos hablando de empleo de calidad, de empleo con cobertura social, de empleo que también de programas, que también lo conversamos con los gremios del sector privado, porque no se trata aquí de un estímulo que vaya en una diferencia con lo que es un trabajador formal. Se trata justamente de generar trabajo formal y de calidad. Nosotros tenemos previsto de aquí a fin de año, solamente con el programa provincial, abarcar a una población que se ubica alrededor de los 3.000 jóvenes. A eso hay que sumarle la articulación con Nación, que es muy importante, y también la articulación con los programas de desarrollo social. Este programa se inicia y se va a poner en marcha prácticamente en la última parte del año, pero lo vamos a continuar durante los próximos años, porque creemos que es una de las formas más eficaces de generar empleo y también de ayudar a la empresa que hoy quiere generar empleo, que hoy está buscando jóvenes capacitados, que hoy está queriendo participar de instancias como las que se vienen proponiendo.